¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más en relación con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de una nueva figura para la línea Transformers Kingdom World for Cybertron y se trata ni más ni menos que de Windfinder y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Windfinder en su modo alterno, el cual es un Peter Anodon en esqueleto vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver en modo robot a esta figura bueno, y aquí podemos verlo, aquí podemos ver a una persona sosteniendo en la mano a este Windfinder bueno, y acá podemos ver a este Windfinder en su modo robot con sus dos espadas y ahí podemos ver a estas dos personas de Hasbro que están explicando esta figura bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando cómo es el modo animal de este producto bueno, y acá podemos ver a esta figura en su modo de Peter Anodon esqueleto y bueno, y acá podemos ver explicando el modo, aquí esta misma persona explicando este juguete y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao